Con más de 2,3 millones de mensajes a través de la red social Twitter, diversos países del mundo se unieron a la campaña que fue emprendida por el Ejecutivo Nacional, con el fin de repudiar la declaración de los Estados Unidos impuesta por el presidente Barat Obama, el cual califica a Venezuela como una amenaza. Dicha acción inició este viernes desde las 11 de la mañana, en el cual los tuiteros utilizaron la etiqueta Obama deroga el decreto ya. Por otra parte, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, agradeció su apoyo a través de su cuenta en Twitter. Finalmente, todos los ciudadanos que no puedan asistir a los puntos ubicados en las plazas Bolívar del país lo pueden hacer ingresando a la página web www.obamaderogaldecretoya.org.be